Quisiera ver las veces que estuve consumido por la pasta base Nadie me puso riendo, más bien compraban lo poco que tenían Eran amigos para traerles novedad, pero la novedad que me cojone Me di cuenta que esto me está matando Y la angustia me tiene tan fuerte que quería salir de mi cuarto Computar el trance y seguir caminando Me di cuenta que esa vida no quería yo Tuve problemas psicológicos y quizás la droga me arropó Tengo sentimientos encontrados porque tengo para ser mejor que yo Nadie se da cura pero es grandioso decir que no Es hermoso Decir que no Es hermoso Hasta que me di cuenta No te es fácil decir que no Me ha costado salir Más difícil fue ver a mi vieja llorar Me tengo que arrepentir Si fallé debo asumir Que la vida se acaba si tiras la toalla Todos tenemos desgracia Por eso se mantiene vivo Y respirar, caminar, observar, tocar Jamás tendrá un precio material De tiempo la luna me ilumina Me decían que estaba demente Pero cada vez que la observo siento que flota mi mente De tiempo la luna me ilumina Pero cada vez que la observo siento que flota mi mente Habiendo Segura Gracias.